Dice aquí Don Juan Pérez, también de México, Pastor Juan Carlos, ya que usted ha estado más callado en este tema, ¿cuántas resurrecciones hay según la Biblia? No sé si hay algún inventario de resurrecciones, ¿qué puede recordar usted, Pastor Juan Carlos? Usted me está preguntando, teológicamente hablando al final de los tiempos, ¿cuántas resurrecciones hay? En Apocalipsis se habla de dos resurrecciones, la de los justos para bendición y la de los impíos para condenación, Apocalipsis capítulo 20, pero hay resurrecciones individuales a través de toda la Biblia, los días de la Tsunamita, el hijo de la Tsunamita, los huesos del muchacho, del Liceo hicieron que recitar a un muchacho, en el Nuevo Testamento tenemos al hijo de la viuda de Naín, tenemos a Lázaro, tenemos a Dorcas, la hija Jairo, tenemos los que recitaron cuando Jesús muere, Mateo capítulo 27, que se levantó un grupo y fueron a testificar a la ciudad. El famoso Lázaro. ¿Ah? ¿El Lázaro? Lázaro, sí, ya lo mencionamos. Jesús. Lázaro. La resurrección de Jesús, que es la primicia de nosotros, o sea, hay como varias resurreciones, individuales, pero teológicamente hablando, al final cuando venga el Señor, los muertos en Cristo los citarán primero, y luego los que estamos nos vamos a unir con Él, y van a resucitar después, al final, el mar, el Hades, van a devolver sus muertos y van a ser juzgados en Apocalipsis 20, así que, en general hay dos grandes resurrecciones, la de los justos para bendición y la de los injustos para condenación, y ahí, a través de la Biblia, algunos ejemplos de resurrección. Algunos van a tener tres entonces. Ah, claro, es interesante también. Voy a tener tres. Sí, claro, es interesante decir también que, realmente, nosotros cuando recibimos a Cristo, estamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios, y en realidad, se supone que nosotros resucitemos todos con Cristo. El día que yo reciba a Cristo, hay una resurrección en mí. Por eso el bautismo es un símbolo de, claramente, sepultados con el Señor y resucitados con Él, porque es algo que ya ha ocurrido en la parte espiritual. Así que, todo lo que han nacido de nuevo, quiere decir que hemos resucitado espiritualmente. Así que esto es una pregunta que depende, que la pregunta que quiere escuchar, que haría.